Quiero decirte mi amor Que sufro mucho por ti Quiero decirte mi amor Que sufro mucho por ti Quiero aliviar el dolor Que siento solo por ti Quiero aliviar el dolor Que siento solo por ti Quiero darte mi vida Para calmar mi sufrir Quiero darte mi vida Para calmar mi sufrir Quiero restañar la herida Que eso me deja vivir Quiero restañar la herida Que eso me deja vivir Quiero estar yo a tu lado Para vivir más feliz Quiero estar yo a tu lado Para vivir más feliz Quiero ser yo a tu amado Para morir junto a ti Quiero ser yo a tu amado Para morir junto a ti Quiero ser yo a tu amado 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 Quiero restañar la herida que no me deja vivir Quiero restañar la herida que no me deja vivir